Vamos a ver, en este momento el Reino de Marruecos ha hecho mucho trabajo adelantado para el proceso de ratificación, estamos ya en la fase final y yo lo que he trasladado a mi colega marroquí es la preocupación del gobierno español por el retraso en la ratificación de este acuerdo en la etapa final de la ratificación, sobre todo después del gran trabajo que hemos hecho tanto Marruecos como España para que el Parlamento Europeo diera su aprobación a este protocolo de pesca. Tanto confío que en los próximos días o semanas se puedan resolver los últimos trámites y este acuerdo entre en vigor respecto de las preocupaciones que tiene el sector productor marroquí de frutas y hortalizas. Creo que es un tema que hay que resolver en el diálogo que tiene que celebrarse entre la Comisión Europea y el Reino de Marruecos y espero que fruto de ese diálogo se puedan resolver aquellas inquietudes fundamentales garantizando el cumplimiento de la normativa comunitaria pero resolviendo también las dudas que tienen los productores marroquíes sobre la aplicación del nuevo sistema.